¿Cómo impactan las políticas públicas y la situación económica, social, política en la salud mental y en el acceso a la salud? Estamos viviendo entre la pospandemia y el gobierno nacional actual y el gobierno provincial también, que se suma a las políticas, muchas veces a las políticas nacionales, un aumento en las problemáticas de salud mental, que lo decimos todos, se ve, se siente, lo vivimos, lo compartimos. Tenemos angustias, depresiones, estrés, intentos de suicidio, autolesiones, que tienen un impacto directo, quedarse sin trabajo tiene un impacto directo en la salud mental, no poder acceder a las escuelas y la problemática económica de no llegar, la comida, ya sabemos, el hambre mata y eso tiene un impacto directo. Estamos teniendo un aumento muy notorio de consumo de lo que se llama crack o le llaman crack, que es la cocaína fumada, eso en los territorios se está extendiendo muchísimo y trae muchos, muchos problemas porque es cocaína de muy mala calidad, muy cortada, que produce un efecto muy rápido y el bajón también es muy rápido. Eso es algo que compartimos a nivel nacional también con las provincias. Desde la salud pública, lo que venimos observando, yo soy trabajadora de la salud pública, de salud mental, venimos observando una dificultad muy seria, un aumento en la demanda y al mismo tiempo una dificultad muy seria para sostener los procesos de tratamiento, de acceso a la salud. Lamentablemente la salud pública, lamentablemente la salud pública, lamentablemente la población y los sujetos tienen que elegir qué hacer, comer, vivir, alimentarse, calentarse o vestirse o ir al psicólogo, a la psicóloga. Y después en lo privado, bueno, pasa un poco lo mismo, el acceso a la salud mental en los sectores privados, cada vez es más alta la consulta, pero al mismo tiempo se pide más espaciado el tratamiento. Los sectores que quedaron más vulnerados o que quedan más vulnerables son las juventudes, las infancias y las juventudes y la tercera edad. Son dos poblaciones que particularmente por motus propio no demandan. Entonces la estrategia de la política pública, a mi criterio, es poder ir pensando cómo se acerca la salud a los territorios y a estas poblaciones y no quedarnos sentados en los consultorios esperando que lleguen. La demanda viene muchas veces terciarizada por alguna otra institución en general del Estado, en el marco de la salud pública. Como digo, hay algunos centros de salud, los centros de salud cabecera de cada uno de los municipios tienen equipos de profesionales de salud mental. De los que no son cabecera, alguno tiene. La realidad es que es muy difícil acceder. Yo siempre digo lo mismo, pareciera que la clase media puede tener problemas de pareja, problemas con los hijos o problemas con la vida. Y entonces puede ir a un psicólogo para los sectores populares, para los barrios, para la gente en los barrios. Eso lo tiene que resolver de otra manera, no estamos al servicio de, digo, ahí me parece que faltamos a la hora de garantizar derechos. En lo privado, las obras sociales, todas las obras sociales o las mutuales o las prepagas, tienen la obligación de ofrecer profesionales. Entonces, si les responden que no tienen profesionales de salud mental, hay que ir a reclamar porque tienen que tener una cartilla de profesionales. Esa cartilla tiene que estar pública, la tienen que actualizar. El Colegio de Psicólogos y Psicólogas tiene convenio con algunas, obras sociales y prepagas. Se nos puede consultar, entran a la página del Colegio de Psicólogos de Mendoza y ahí están las obras sociales con las que trabajamos, con las que articulamos desde el colegio. Y después, bueno, somos casi 5.000 psicólogos y psicólogas en la provincia, somos muchos. También es buscar, el listado de psicólogos está habilitado en la página del colegio, está público también para poder ver si realmente es un profesional de la salud mental, porque otra de las cosas que surgen frente a estos contextos de crisis y a la lógica capitalista también de las soluciones rápidas, ya, ojo con las terapias alternativas que dan respuestas rápidas, que sirven para aliviar, pero que no reemplazan. Ya cuando hablamos un poquito más allá de la salud mental y empezamos a pensar más la enfermedad o las patologías o situaciones más complejas, bueno, me parece que ahí sí sería importante la consulta con un psicólogo o una psicóloga. Creo que también nosotros tenemos una ley de salud mental que hay que hacerla valer, creo que es algo que nosotros tenemos que empezar también como población a reclamar, a demandar, porque si no es esto, quedamos como algunos sectores muy solos en la lucha. Digo, no, me parece que también esto es algo que la sociedad tiene que sumarse a pedir, poder acercar la salud mental a la gente o que la gente acceda a algún espacio de salud mental en los territorios, construyendo comunidad, juntos con otros, creemos claramente para nosotros desde el colegio, que la salida necesariamente es colectiva, es con otros, es en el encuentro y el encuentro ya es un espacio de salud mental.